Oración a San José 21 de febrero En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo San José, Padre de Jesús, Esposo de María Santísima, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia Católica, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra, a la Sagrada Familia. Protégenos ahora también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de Dios, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo de los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos San José especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y a María. Y la de una buena muerte en estado de gracia, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos San José, además la gracia de permanecer fieles hasta el fin a las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Que tu poderosa intercesión mueva a los pecadores a dejar el mal camino y el retorno al seno de la Iglesia. Te encomendamos a las benditas almas del purgatorio para que gocen ya, para siempre, de Dios en el paraíso. Inspíranos San José, un amor reverencial y sincero por nuestros pastores, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que, guiados por ellos, juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. San José, ruega por nosotros.